Hola que tal amigos que nos miran a través de nuestra página de producciones OZON hemos venido hasta el cantón copalillo donde hay un nuevo emprendimiento acá en este sector ustedes pueden observar miren ahí dice taquería pacheco para la gente que nos está viendo miren calidad dicen vamos a ver acá nos encontramos con una clienta que lo recomienda vengo de San Miguel a comer tacos de San Miguel venimos todos nosotros y lo recomienda ah no lo recomiendo tan delicioso tan rico bueno ahí ustedes pueden ver los precios miren acá está en el banner a la gente que quiera pues comprarle todo este producto acá lo tiene puede llamarle este número de teléfono 73 79 74 54 verdad acá lo encuentra en el cantón copalillo san alejo la unión bueno la invitación a todos los amigos de este sector verdad pueden venir acá hasta podemos observar está la taquería pacheco para la gente que nos ve a través de nuestra página puede venir aquí a consumir verdad los de la varaona el capitán de todo este sector pueden venir acá a consumir el producto acá en lo que es el cantón copalillo san alejo la unión así que de parte de producción es 8 bendiciones para este joven para un lince pacheco que está pues tratando de ir mejorando cada día saludos y bendiciones